En la jornada de hoy arrancó nuevamente la colecta Todos por Fabio, este niño de 6 años con una afección neurológica que le provoca convulsiones. La colecta inició hoy y esto se extiende hasta mañana sábado con una feria de masas dulces. La actividad se desarrolla sobre el Boulevard Bicentenario, donde están los familiares de Fabio y algunos voluntarios con sus alcancías, chalecos identificatorios, apelando una vez más a la solidaridad de la ciudadanía guaireña para juntar dinero y poder solventar todos los gastos que conlleva la enfermedad, indicó el padre del niño Nelson Sánchez. Las personas que quieran conocer más sobre la historia de Fabio y su lucha por vivir pueden ingresar a la fanpage del Facebook Todos por Fabio y al Instagram donde están todos los canales para las donaciones y otras ayudas. Hoy venimos con nuestra feria de masas dulces y también a hacer colecta acá en el centro de Villarrica. Fabio ahora mismo se está recuperando de un cuadro respiratorio muy fuerte que tuvo a raíz también de este clima muy inestable, por eso hoy estamos otra acá por Villarrica apelando a la solidaridad y al buen corazón de la gente. También estamos haciendo nuestras ferias de garaje solidario en diferentes ciudades. Y también pedirle a la gente que quiera donarnos cualquier enserio de la casa, electrónico y cosas igual que estén en desuso. Nosotros ponemos condiciones y ponemos en nuestra feria de garaje, así también hacemos en otras ciudades, así como estamos viniendo en Villarrica. Todo esto es para poder costear los gastos que conlleva el tratamiento de Fabio, lo que es la alimentación especial, su medicación especial también y todo el tratamiento de rehabilitación que tenemos que hacerle en todo este tiempo para que él pueda estar en estas condiciones tales. En realidad estamos visitando las ciudades que nos invitan para hacer nuestras ferias, tanto en Mazadulce como nuestras ferias de garaje y también las colectas. Nos estamos yendo, ya visitamos Hernandaria, Ciudad del Este, Santa Rita, estamos en Niembrú, en Sajonia, el otro día estuvimos por Trinidad también. Así es donde la gente nos invita, nosotros nos vamos a hacer nuestra actividad. Por todos lados la gente conoce nuestra lucha, le conoce a Fabio también, nosotros estamos muy agradecidos por tomar la mano de Fabio y gracias a eso nosotros podemos seguir esta lucha muy terrible contra esta terrible enfermedad. Nosotros vamos a estar hasta mañana, mañana capaz vamos a estar hasta el domingo, pero hasta mañana sí o sí estamos. Con esta feria de Mazadulce también y apelando a la solidaridad propiamente de la ciudadanía guaireña una vez más. Una vez más nosotros sentimos, las veces que venimos en Villarrica, el cariño y el apoyo de la gente, porque las veces que venimos siempre nos recibieron con los brazos abiertos, pudimos lograr todo lo que nos propusimos, ya sea como ya fuera el aspirador hospitalario, las camas hospitalarias, el concentrador, sino todo pudimos lograr también pasando acá gracias al apoyo de toda la gente de Villarrica que nos sigue y que nos apoya.